Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están todos? ¿Se oye o no se oye? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, se escucha. Se escucha, fuertemente. Buenas noches. Buenas noches, excelente, bueno, eh, arrancamos la clase de hoy, hoy va a estar bien interesante, vamos a ver varias cosas, dentro de ellas pues la metodología Inbound, parte de la metodología Inbound. Vamos a ver acá, déjeme revisar por aquí. Por ahí surgió una pregunta que la hicieron en el chat, ¿Verdad? Y alguien más quería presentar su trabajo, no sé si, si están ahí, las dos personas. Una campaña Inbound. Veamos cuál era la pregunta que hicieron, vámonos al chat. ¿Quién hizo esta pregunta? Hernández. Luis Hernández, tal vez. Dice, buenos días, ¿Cómo puedo hacer para crear una página de contenido en Estados Unidos? Si me pudiera explicar un poquito más la pregunta. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, es que la situación es esta, yo tengo, bueno, en mi caso tengo familia en Estados Unidos, ellos tienen su propio negocio de construcción. Ok. Entonces, ya el negocio se mueve por medio de páginas web. Ok. Entonces, lo que ellos necesitan es tener una página web. Entonces, yo me ofrecí a hacérselas, pero el detalle es cómo puedo hacerla acá y que ellos la manejen allá. Bueno, simplemente le da las credenciales. Una vez hecha, le da los accesos para que ellos la puedan manejar. Eso no retiene mucha ciencia. Depende, ¿Cómo la piensas hacer? Es que ese es el detalle, que como yo estaba viendo que, bueno, asesorándome por algunos videos, que hay que tener algunos ciertos como requisitos. Ajá. ¿Qué requisitos le han puesto ahí? Por ejemplo, la licencia del sitio y la de los anuncios. No mal recuerdo. No, no necesita licencia el sitio. Bueno, pero son los permisos porque había que pagar, no sé si 200 o 150 dólares de principio para tener acceso a internet, porque decían que se tenía, tiene que, para uno tener derecho a que la página se trabaje, tiene que pagar uno, tener una, dar un aporte. Entonces, y esa era mi duda. Vaya, mire, yo no sé dónde se fue a meter. Es bueno, ¿Verdad? Y estaba pagándome. Este. Con toda la información, ¿Verdad? Y no sabía cómo interpretarla, ¿Verdad? Sí, miren, realmente no sé a dónde rayos se fue a meter, ¿Verdad? Pero no es así el asunto. Este. Acordémonos que un sitio web, el internet está a nivel mundial, o sea, no importa a dónde esté alojada la página. Por ejemplo, yo puedo tener mi propio servidor, hablando de servidor, servidor, es decir, aquí en mi casa, ¿Verdad? Puedo montar mi centro de datos, y aquí puedo tener servidores, y eso no hay ningún problema, o sea, la página puede verse en todas partes del mundo, ¿Ok? Sí. Entonces, este, lo único que usted necesita es tener un hosting, que un hosting es, es un servicio de, de un hospedaje, comprar el dominio, meterlo en el hosting, pero el dominio no te cuesta 200 dólares. Ah, entonces no se quiera lo que. Si el dominio te anda costando 15 pesos, 20 pesos, 25 pesos, dependiendo qué tipo de dominio sea y a dónde lo compras. Ajá, ok. Ok, entonces, eso, eso, eso es un rollo. De ahí, lo que es el hosting, va a depender del tipo de plan que tú pongas. Mira, hay, hay hosting baratos desde unos 50 pesos al año, si lo querés pagar mensual, también son como 5 dólares, hay otros que son un poquito más caros, 10, 15 dólares al mes, pero ninguno te está cobrando 200 de un solo, a menos que lo querrás pagar un año entero, dos años, o tres años entero, tal vez. Ajá, si quieres por el año, era al año. Ah, ok, si es al año, tal vez, pero aún así lo siento caro. Sí. 200 dólares al año, lo siento caro para un hosting de una sola página web, lo siento bastante caro. Pero sí, este, te podrías indagar, la compañía en la que yo uso, se llama Servidores Seguros, es muy buena, de todos los, de hosting que yo he probado, que he venido rebotando, de hosting en hosting, este, esa es la que yo recomiendo, es muy buena, servidoresseguros.com. Eh, ellos, pues, este, el, el soporte técnico es en español, son bastante buenos, bien objetivos, los servidores son servidores nuevos, no son servidores Apache como los, como los otros, como por ejemplo Goddard, que a mí en lo personal Goddard y, guácala, lo detesto, lo aborrezco. ¿Verdad? Entonces, aunque, aunque es el proveedor de hosting más famoso de Latinoamérica, no sé si del mundo, pero por lo menos de Latinoamérica, aparte de Estados Unidos, realmente no, a mí en lo personal no me gusta, no me gusta trabajar con Goddard, por un montón de razones. Los servidores son viejos, este, se comparten los discos duros, el compartir discos duros significa que algún otro tipo que le cayó virus, le va a caer al tuyo, solo de relajo, ¿verdad? Entonces, a veces no son compatibles con un montón de cosas, ellos tienen que hacer adaptes, es un dolor de cabeza, trabajar con ellos. Yo he trabajado, eh, muchos clientes que de repente han comprado, eh, servicio de hosting con ellos, eh, me ha tocado, ¿verdad? Arreglarme de alguna manera para poder, eh, hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que con otro tipo de hosting como Ipech, eh, el One, eh, quiero ver que otro, IHouseGator, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero con, con, con esta gente sí, ¿verdad? Ya por último me quedé con la gente de servidores seguros porque me gustó mucho el concepto, eh, te hacen copies de seguridad todos los días, dan un montón de cosas bien interesantes. Sí, es que como yo el detalle es que me decían, ¿verdad? Que necesitaban tener una, una página que fuera fácil de, de, de detectar, porque igual los servidores eso piden, que sea, las palabras sean selectivas y que. Ah, no, esa es otra cosa, estamos, eso estamos hablando de SEO, lo que hablábamos en unas clases anteriores. Exacto. Estamos hablando de SEO, ese es otro rollo, eso tú lo haces, ¿verdad? Cuando haces la página. Sí, entonces, y para llegar a eso, me, me hablaban de eso también, que yo no me, no me recordaba cómo era bien. Entonces, y lo que si no sabía era cómo empezarlo, por eso es que yo no lo he empezado todavía. Ah, ok, para empezar es bien fácil. Te vas al hosting, compras el host, y de ahí compras el dominio, ¿sí? El dominio lo tenés que inscribir en el hosting, si lo compras en el mismo hosting, te es mucho más fácil. Yo a veces hago un solo relajo, que tengo dominios por un lado y hostis por otro lado, y después solo cambio los DNS, los, los, los nombres de los servidores, el domain name server, y apunto un lado, de un lado a otro, parece un desmadre, pero es complicado, ¿verdad? Pero, este, pero para facilitarte más la existencia, es mejor que te comuniques al soporte de ventas de ellos, y que ellos te ayuden. Decime, yo quiero comprar mi host, este, con mi servidor, con, con mi, mi, mi dominio, y ellos te pueden ayudar. O sea, ¿qué dominio quiere? Tal, te ayudan, pues todo eso. Aquí dice, Aldo, dice, solo necesitas tener un host, ajá, y un dominio, ok, eso es lo que se paga. Eso puedes administrarlo aquí, donde estés, es correcto, desde cualquier parte del mundo. El pago de taxis, ahí es otra cosa. Sí, por lo general, cuando uno compra, este, los dominios, y los, y los, este, hosts, ya va incluido los taxes. Ah, ok. Ahí mismo te lo ponen. Pero no sé si quedó contestada la pregunta, Luis. Sí, claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Lenzo. Ok, así que en conclusión, te recomiendo que te vayas al host, que vas a comprar, y ahí mismo hablejas con la gente de soporte de ventas. Te voy a decir una cosa, ellos tienen la maña de decirte, mira, agrégale tal cosa, agrégale aquí, agrégale allá. No necesitas agregarle nada, simplemente decirle, mira, si quieres parar un año entero de un solo, lo puedes hacer. Pero de repente hay planes mensuales, si no, yo lo quiero pagar al mes. Y mi dominio, pues, lo quiero un dominio que no sea premium, porque hay dominios que son premium, que te puede gastar a diez mil dólares el dominio, cuatro mil dólares, dos mil dólares. Pero un dominio punto com, que no sea premium, ¿verdad? Este, te cuesta quince, veinte pesos, lo más veinticin. Pero eso solo se paga una sola vez al año. Así que, ahí está el asunto. De ahí, quiero ver. ¿Quién más? Alguien me mandó, creo que un trabajo. Lo dejamos pendiente. Quiero ver. ¿Quién fue? La tarea que teníamos, que ya no lo logramos ver. Veamos. Yo la envié. Está, ¿verdad? Daisy. Veamos. Quiero ver si la puedo poner acá en la pantalla, palmita. A ver. Sí. 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 Me está cargando el WhatsApp. Para mientras, ¿alguna otra pregunta, chicos? Pregunten, pregunten, aprovechen. ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Perfecto. Vamos a ver. Ya cargó. Y hoy vemos. Vamos a. Pregunten. Gracias. Ok, Lady Shopping. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Lady Shopping, veamos. Yo quizás le quitaría el fondo, el fondo rosado, tal vez. Y quizás lo haría distinto, porque lo que haría yo fuera algo así. Quizás un cuadro así, más o menos atravesado. Algo así, que fuera rosado. O, lo que haría, para colocar aquí, el cuadro rosado en las letras de Lady Shopping. O sea, tratar de jugar con un cuadro así. Algo así lo haría yo. Aquí en medio, acá. O de repente así. Veamos. Algo así. Porque este cuadro rosado, no se ve mal, no se ve mal, pero se podría ver mejor. Pero sí está bonito, la verdad, está bonito el logo. Quizás en vez de cuadrado, quizás algo redondo, o algo un poco más... ¿Cómo sería? Un poquito más abstracto el fondo. Podría ser un fondo... Déjeme ver si sale aquí. No, no puedo pensar. Ya, vamos, tal vez. Pero bueno... También lo hice así, de manera redonda, pero ya no se lo pude mandar. Ah, ok. Yo le pusiera algo así como... Ya le digo cómo. A ver si me sale. Lo que tengo aquí en la mente. Veamos. Veamos. Gracias. no me sale no me sale vamos a buscar en otro lado no me sale Algo así podría ser Algo así como esto Una cosa así Soy un poquito moderno Básicamente son casi los colores Estos suyos Más o menos algo así Estaba pensando O un fondo En vez del cuadrado Algo como Ya lo he visto en otros lados Pero aquí no lo he encontrado Está bonito Eso también Está bonito Se ve más moderno si lo colocas así de esa manera Vaya Voy a tratar de trabajar más el lobo Está bien Esto está chivo también Una cosa así Le quedaría bien a usted ¿Cómo se llama? Catherine Se ve Una ciudad así Como es cuestión de arquitectura ¿Verdad? Un relieve así se vería bonito En el lobo Bueno Vamos a ver Continuemos Ok Dice Lady Shopping Slogan Resalta tu belleza Está bien Visión Ser una tienda Reconocida Innovadora En el ámbito de la moda Brindando los elementos necesarios A la mujer Para resaltar la belleza Con precios accesibles Calidad de los productos Promesa de marca Comodidad Durabilidad Y belleza En cada prenda Ok Comodidad Al ser prendas Con tela fresca Le promete Que la mujer Se verá bella En cada estilo de ropa Y seguridad Al ser Una prenda Durable O sea que va a ser fresco Y durable Especialmente para estos calores Atributos de marca Atributos diferencial Ser un precio accesible Se diferenciará Se diferenciará Por incluir tallas grandes Y poseer ropa artesanal Ok Interesante Talla grandes Y artesanal Sí Como que Estamos entrando Allá en el mercado Hay mucha gente Con sobrepeso Bueno Atributos funcionales Es ropa elaborada Con tela fresca Resistente Hay una variedad De estilos Y ropa A la moda Siguiendo las tendencias Del momento O sea que va a ser A la moda Tallas grandes Y fresca Y artesanal Atributos emocionales Será sentir a la mujer Cómoda Y empoderada De manera Que la ropa Resalte la belleza De la mujer Ok O sea que va a tallar Bien en otras palabras Emoción Queremos ver A la marca Como alguien positiva Que da la confianza Entre mujeres Que ayuda A que la mujer Se sienta siempre bien Para ello Se utilizará La psicología El color Donde se muestra En el logotipo De color rojo Porque se asocia A una mujer fuerte Que hoy En día Son mujeres Empoderadas Y el color rosado Porque representa Comodidad Y positivismo De esta manera Que se pretende Conectar emocionalmente Con el cliente Ah ok Está bien No la verdad que sí Mire Que la muñequita Esta Sí Tiene razón Emite lo que está diciendo Toda la razón Escala de valor Digamos Hacer un video Donde se captan Diferentes tips De cómo combinar La ropa También video de información Sobre las reglas De estilo Para la combinación De ropa Muy bien Video informativo Low ticket 10% de descuento El medio ticket Un acceso gratis Para combinar La prenda De vestir La compra De 20 dólares En adelante Ok Excelente En high ticket Será Asesoría personalizada Sobre cómo vestir Oh muy bien Excelente Y el super high ticket Será Acumulación de puntos Ok Muy bien Perfecto Y aquí tenemos Ah mire que chivo Este efecto El que decía yo Mire Este que está atrás Este una cosa así Algo así Quería yo buscar Este cabal Este efecto El que está atrás De la muñequita Y en rosado Así Ese efecto Era el que estaba buscando Sí Es que los mercadólogos Nos cuesta ser Lobos Sí Hay que conocer El diseño gráfico Vamos a ver Vamos a ver Andrea ¿Quién es? Andrea 22 años En Salvador Soltera O con pareja Ningún hijo ¿Qué hace? Atención Aquí tiene un call center Muy bien De hecho Los call centers Tienen un montón De gente ahí Montonazo Gana 400 Un call center No gana 400 A no ser que sea En español tal vez Un call center Anda por los 600 creo yo Que es el mínimo Que gana 500 por ahí En adelante Veamos Usar redes sociales Hacer TikTok Salir a pasear Con sus amigos O sea que está Enfocado A una clientela joven Definitivamente Y este Como el Valle de Personas Como Yo lo hice basándome En el En un cliente ideal Nada más Por eso puse nada más Como ese salario Pero Quiero que Mi segmento Sea del Salario mínimo Quizás en adelante Ok Salario mínimo En adelante Ok Perfecto Pero si está Poniendo el perfil Del cliente ideal Ok Muy bien Un cliente que ya exista Y simplemente lo quiere replicar Valedero Totalmente Quiero ver Cuando visite internet Le gusta Ver ropa de tendencia Ver videos Sobre imagen personal Que le gusta Verse bien siempre Busca outfit Para imitar Ver los influencers Como visten Que hace con su dinero Y a sus padres Ahora le gusta Comprar ropa Nueva para trabajar Ok ¿A dónde compra? Pues compra en almacenes Como Expose Charlotte Este Charlotte Nunca lo había oído Y compra en línea En Marketplace Y el famoso Chain Que barbaridad Por todos lados Me encuentro este Chain Bueno Este ¿Cuánto gasta? 50 dólares Vería que Por los lugares Y todo Creo que le hago un poquito más Pero bueno Está bien El cómo Cómo me voy a presentar A través de redes sociales Brindándole contenido Que le genere valor Por ejemplo Tips para vestirse Reglas para vestirse Recombinaciones de outfit Dependiendo de la personalidad De la mujer Ofertas Descuentos Etcétera Muy bueno La verdad La estrategia de contenido Esa va a ser su punta de lanza La estrategia de contenido Para generar confianza Y aportar valor ¿Verdad? Muy bien Excelente La felicito La felicito Un aplauso Un aplauso Muy bien Ok Sigamos Continuamos entonces Chicos Continuemos entonces Hoy vamos a ver Sobre No sé si alguien más Quería aportar algo Decir algo Para continuar ¿Sí o no? Bueno Bueno Déjenme cargar aquí Un asunto Quiero que veamos Porque Vamos a ver ahora Sobre ¿Qué es lo que dice acá? El tema de hoy Es campaña Invol Ok Seamos con la campaña Invol Bien Bueno Ya dijimos Que hay una diferencia Entre hacer una campaña En Facebook Y una campaña En Google Dijimos también Hace algunas clases De que Facebook Es básicamente Marketing de interrupción Y Google Es marketing De intención Facebook Nos interrumpe Mientras nosotros Estamos divirtiéndonos Ahí viendo Todos los chambres De la farándula De nuestros amigos ¿Verdad? En cambio De Google No Google Cuando queremos Buscar algo Lo tenemos que encontrar ¿Verdad? Lo encontramos Es decir Lo buscamos Ya con intención En Facebook Se maneja mucho Lo que son Perfiles Así como Lo que acabamos De ser De Vaya Persona Y Google Si se puede poner perfiles Claro que si se puede Pero se maneja más Por palabras claves ¿Ok? Y explicamos La vez pasada En que consistía Pues un embudo O un funnel Que sería lo que es Básicamente Las tres etapas Del funnel ¿Verdad? Que sería La conciencia O el awareness O reconocimiento De marca La consideración Y la decisión En esta parte de acá Viene la campaña principal Que es la campaña De conciencia Y el retargeting Viene la consideración Para que tomen La decisión Y expliqué La vez pasada Lo que es un funnel Mínimo viable ¿Sí? Un fuerte resistible O un lead magnet De ahí nos vamos A una página de destino Si fuera el caso O de repente La mensajería ¿Verdad? De una sola vez Que es la que vamos a utilizar Nosotros La campaña de mensajería Ahí es donde captamos Los datos Y luego Empezamos con Una secuencia De correos electrónicos Primeros tres Cuatro correos Aportando valor Y los últimos Tres, cuatro Correos Ya diciendo Por favor Aquí Cómprenos ¿Verdad? Entonces básicamente Esto es El diagrama Del funnel Mínimo viable Pero hay varios Fúneles Vamos a ver Un par más Solo déjenme Encontrarlos En este mar De información Que tengo aquí En esta máquina Aquí tenemos Tres funeles Que vamos a ver Funeles reales Que de verdad Están siendo aplicados Ahí está Bueno Este es otro Funel mínimo viable ¿Verdad? Que empieza con Facebook Ads Con la oferta Irresistible Se captan los datos Aquí se pone La opción De Whatsappear Puede ser Messenger también Aquí En la misma Página de destino O simplemente Llena los datos Cuando llena los datos Inmediatamente Cae en nuestro CRM Donde le damos Una campaña De retargeting Y El Ads ¿Cómo se llama? El leadbacknet Sería pues La asesoría gratis Eso es lo que se busca La asesoría gratis En este ejemplo El otro Funel mínimo viable Vamos a ver acá Este es un funnel Completo Este es un funnel De un E-commerce Este es el funnel De un E-commerce ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede Acá? Bueno Tenemos la oferta Entra a la página Que dicho sea de paso Ojo con eso Este Este funnel Cuando nosotros Estamos vendiendo Productos No lo lanzamos Al E-commerce Señores No se lanza Al e-commerce Se hace una página Especial Que se le conoce Como carta de venta ¿Qué es una carta de venta? Es un mini E-commerce Donde solo se vende Ese producto Que estamos nosotros Queriendo promocionar ¿Sí? Nada más ese ¿Sí? Eh Podría colocar una opción Eh Como Para Agregar algún complemento Pequeño ¿Verdad? Pero Si yo Lo mando Al e-commerce Lo que va a suceder Es que el cliente Va a comenzar a puchar Por todos lados Y va a perder la emoción Por darle paso A la curiosidad Y a mí No me interesa Que le dé paso A la curiosidad Ya una vez Me compró Entonces después Sí lo lanzo Al e-commerce ¿Ok? Entonces sí Lo lanzo al e-commerce Entonces Venimos nosotros Lo lanzamos A la página De estilo A la carta de ventas Y viene Y de repente Hay gente Que nos deja Varados ¿Sí? Cargaron El producto Al carrito Y lo dejaron Abandonado ¿Sí? ¿Quién ha hecho eso alguna vez? Yo lo he hecho ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que sucede ahí? Cuando eso pasa Nosotros podemos Captar ese leads Y empezamos Una secuencia O un retargeting Para el carrito Abandonado Es decir ¿Quién me abandonó El carrito? A ese lo voy a perseguir ¿Sí? A través de otra campaña Puede ser Una campaña De e-mails O puede ser Una campaña En retargeting En Facebook También Aquí en este En este caso Fue campaña de e-mails ¿Por qué? Porque ya me dejó Los datos Para entrar A la A la carta de ventas Pero como me abandonó Empiezo yo A mandarle Una secuencia De correos electrónicos Recordatorio ¿Sí? Y aparte Le voy agregando valor Le voy agregando valor ¿Ok? A cada uno De los correos Y ya por último Ya le subo volumen A la intensidad Hoy digo Hoy sí Acuérdate Que dejaste tal cosa Hoy tenemos una promoción mejor Hoy aquí o allá Porque la idea Es que Me compre ¿Sí? Y después termina Pues con el checkout Y el pago exitoso Entonces básicamente Este es el funnel Que se utiliza Para un e-commerce ¿Ok? Este es otro Funnel mínimo viable Es casi igual Que el anterior El primero Pero es Es el mismo Solo que Diagramado de una manera Un poco diferente Pero es la misma La misma cosa Y Esta es Otra también Otro funnel mínimo viable Entonces Aquí Aquí la cosa La diferencia Hay una diferencia Entre este Y este Y Y Uy Esta no la hemos visto Esta Espérame Que se me perdió Este Aquí El objetivo del funnel Es que la gente llame Va a haber dicho O permítanme Aquí está Aquí era la cosa Este fue el primero Que vimos El objetivo De este funnel Es tener la asesoría Gratuita Ese es el objetivo Del funnel Entonces todo va A la asesoría Si los correos electrónicos La oferta irresistible El mensaje de whatsapp Todo va A la asesoría Ok Eso es lo que se pretende vender Porque después de la asesoría Que sería Lead Magnet Este Lo que se hace pues Es darle un seguimiento adicional Para Cerrar una venta Esta Es distinto Aquí Si Lo que me interesa Es hacer Una llamada de venta Una llamada de venta Eso va a depender De qué tipo de producto es Ok Qué tipo de servicio es Aquí si me interesa Llamada de venta No es asesoría gratis Es una llamada de venta Es decir Ok Yo te voy a ayudar A escoger lo mejor Pero eso sí Llámame O cómo hago O programar Tu llamada Porque también se puede ¿Verdad? Que de repente Lo dejamos en el landing Decir ok Mire O O un mensaje En whatsapp Se puede de una sola vez Setear Decir yo quiero Mi llamada Los lunes A las 8 de la mañana O los martes A las 9 de la noche Ya lo dejas seteado En el mes Y una sola vez Te cae ahí La cita Y tú simplemente Pues haces Honor a la cita Este es otro Funeral mínimo viable Y lo que hace aquí Es básicamente Vender Aquí La idea es Que entre en este embudo Que un vendedor Va a ejecutar Que básicamente Sería El mejor ejemplo Para nuestra campaña Que estamos diseñando Ahorita Porque la campaña Que estamos diseñando Ahorita Es Dirigir el tráfico A un vendedor Es decir Mensajería Esta de acá Solo que aquí Le hemos puesto Página Pero perfectamente Puede ir Mensajería Acá Y aquí hay un vendedor Es decir Que usted lo va Guiar Por todo el funnel De ventas Ok Porque usted va a hacer ¿Cuál es el funnel De ventas? ¿En qué le puedo ayudar? Yo aquí estoy buscando Tal cosa Perfecto Se lo tenemos acá Y ahí comenzó El funnel de ventas Usted solito Lo está haciendo Entonces Esto es básicamente Lo que se haría En una campaña Similar a la que Estamos queriendo hacer Ok Aquí es un funnel Completo ¿Verdad? Y un poquito más complejo Venimos Jalando todo el tráfico De cualquiera De estas Siempre a mi página De destino Cuando Eso es bien interesante Cuando Lo hacemos llegar A la página de destino Inmediatamente Facebook Captura Quienes son Los que llegaron Ok Lo captura Y genera una audiencia Vamos a ver Se me va el wifi Dice Evelyn Ok Perfecto Entonces Se genera una audiencia Aquí se genera una audiencia Ok Ahora bien De esta audiencia generada Van a ver unos Que si se convierten Es decir Que si compran Que si le dan click Que si llenan el formulario Entonces Estos se convierten En mis clientes ya Ok Ya se convierten En mis clientes Aquí está el vendedor Con su funnel de ventas Pero hay otros Que no convierten Todavía Entonces A esos que no convierten Yo les lanzo Una campaña De retargeting O remarketing Como le dicen algunos Que con una secuencia De dos maneras Tanto con secuencia De correos Como aquí me capturó La audiencia A esta misma audiencia Que me capturó Le puedo lanzar Esta campaña Ok Lo puedo hacer Y como lo Como hago yo eso Hay una opción Donde dice Donde te dice En audiencias personalizadas Dentro de Facebook Que a la gente Que ha visitado Tu página Que ha visitado Tu sitio A esa misma gente Tú le puedes lanzar Esta campaña Ok Una campaña De retargeting O remarketing Para luego Pues cerrar Lo que es la venta Obviamente Y Bueno Hasta ahí nomás ¿Alguna pregunta chicos? ¿Alguna pregunta chicos? Si me permita ¿No Hauseas por que tal? Mollo No Luz Y Y Y Y Gracias. Gracias. Bueno, mientras nos carga, vamos a pasar listo también. Gracias. 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 ¿Preguntas, chicos? ¿Hay o no hay preguntas? Yo veo con cara de aburridos a todos ya. es que está lento el internet la verdad no sé qué pasa esto nos hace más aburridos todavía la verdad no sé qué pasa la computadora no se está portando bien ahora estamos en espera de los clientes ahí, qué barbaridad ahí está ya ya lunes 20 señores empezamos la última semana del curso definitivamente vamos a ver Alan presente perfecto Aldo ahí estaba, ¿verdad? Alejandra sí, presente ok, Alejandra no está Alejandra veamos no, en el pastel eh, Alexia presente presente, muy bien eh, Alison presente ok Carlos Luis Quintanilla presente ahí estamos este, Daisy presente muy bien Erika presente perfecto Evelyn presente ok Gerson presente excelente gracias presente muy bien Heidi presente perfecto Hillary presente Jocelyn Jocelyn muy bien Jocelyn presente ok Carla Carla, Carla ¿dónde está Carla? oh, oh, oh no se ve, ¿verdad? vamos la panela del pastel eh, Katherine Elizabeth presente muy bien Katherine Mariel presente perfecto Luis Hernández ahí estamos Don Luis ok Margarita presente muy bien Marisa presente ok Milton presente muy bien eh muy Moisés ¿dónde está Moisés? ¿dónde está? ¿dónde está? no no está eh Rocío un poco Sergio Sergio un poco me han faltado varios Valeria no está ¿cómo no Valeria? aquí ok bueno chicos continuemos con lo que nos compete vámonos a Google Ads vamos a ver cómo se hace una campaña Google Ads bueno primero lo que le van a pedir cuando usted se mete de hecho es aquí entre nos mucho más fácil configurar una campaña de Google Ads que la de Facebook la de Facebook mucho más fácil eh es menos complicada la plataforma es robusta sí pero no tan complicada eh cuando uno inicia con Google Ads lo primero que le piden es la tarjeta de crédito ok creo que le hacen un cargo de un dólar solo para ver si tiene fondos una cosa así eh ya va a terminar de cargar ahí estamos ok voy a quitar esto acá va va un poquito más libre ok vamos para que termine que cargue ah de hecho la plataforma como es un poco robusta a veces tarda en cargar eh y ahorita pues especialmente que estoy utilizando zoom jala bastante recursos de la máquina va a tardar un poquito más pero vamos a ver cómo se hace un anuncio en Google Ads realmente es más fácil hacer un anuncio en Google Ads que en Facebook es mucho más en mi opinión mucho más fácil ¿por qué solo ¿por qué? porque vamos trabajando en base a campañas a palabras claves ¿se acuerda de la long tail? ah pues en base a la long tail en cambio en Facebook lo complicado está en los perfiles porque ¿qué tal si yo me equivoco de perfil? entonces tendría que crear más perfiles y todo eso ¿verdad? aunque con el tiempo uno va como desarrollando básicamente por dónde se tiene que ir ¿verdad? bueno empiezo yo con el botón crear sencillo ve acá ha terminado de cargar que sea pure crear 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 una campaña puedo yo crear un grupo de anuncios palabras claves de búsqueda acción de conversión voy a crear una campaña ¿verdad? ¿verdad? Gracias por ver el video. Estos objetivos de campaña. Nosotros tenemos objetivos de ventas, es decir, que si se va a vender algo dentro del sitio web que nosotros queramos poner, hay un detalle. Eso sí, con Google usted tiene que tener ya listo su landing page. Con Google lo va a lanzar a una landing page. Esto es algo muy importante. Tenemos clientes potenciales. Tenemos también el objetivo de tráfico. Tenemos consideración de marco o producto, cobertura o notoriedad de marca, promoción de algún tipo de aplicación. Es decir, aquí usted puede publicitar en diferentes lugares, inclusive en Google Drive. No, Google Drive no. Google Play. Es la tienda de aplicaciones, la Play Store. Visita a tiendas locales o promocionales y crear una campaña sin un objetivo concreto. Yo en lo personal, ojo con esto, creo campañas de dos maneras. O clientes potenciales o una campaña sin un objetivo concreto. ¿Por qué razón? Porque después yo le agrego el objetivo, ¿ok? ¿Qué sería, en este caso, el objetivo de conversión? Que eso lo agrego después. O puedo ocupar esta para consideración de marca o para tráfico web. Pero, le voy a dar acá, sin objetivo concreto. Y ahí está. Y aquí tengo yo los diferentes tipos de campañas. Una campaña de búsqueda. Una campaña de máximo rendimiento. Una de display. Una de shopping. Una de videos. Una de alguna aplicación. Una campaña smart. Y una campaña de discovery. Ok. ¿Cuáles son cada una de estas? La campaña de búsqueda. Es la campaña que, de repente, tú buscas en el Google. Y te aparece, ¿verdad? En la página de resultados. Esta es la campaña de búsqueda. Esta campaña de máximo rendimiento. En lo personal, cuando la he ocupado, me ayuda mucho a generar tráfico, pero no conversiones. Se supone que es una campaña, entre comillas, inteligente. ¿Ok? Pero, realmente, los resultados, en lo personal, lo que he visto es que sí funciona para generar tráfico. No para conversiones. Entonces, yo me quedaría en una campaña aquí. Cuando son la red de display de Google, es aquella red donde aparecen los managers en diferentes lugares, en diferentes sitios web, donde aparezca la publicidad. Esa es la campaña de display. La campaña de shopping, son aquellos donde se muestra cuando la intención de compra es, cuando la intención de búsqueda es comprar un artículo determinado. Y te lleva a tu sitio web para comprar. En la campaña de video, obviamente, es en YouTube, definitivamente, ya su nombre lo dice. La aplicación es cuando coloca en ciertos lugares, uno de ellos puede ser la tienda de Google. Anuncios de la tu aplicación. Que nosotros, todos los que hemos descargado, hemos visto ese tipo de anuncios. Una campaña Smart, se supone que está diseñada para clientes y empresas pequeñas. Pero igual que esta, la campaña Smart, en lo personal no me ha convencido mucho y me limita a muchas cosas que con una campaña de búsqueda yo puedo hacer. Y la campaña Discovery, ya es una campaña un poquito que va más allá, que no la habilita Google de primas a primeras, sino que la habilita hasta despuesito. Cuando nosotros ya tenemos como cierta experiencia en el uso de la herramienta. Y la campaña Discovery, publica tus anuncios donde dice YouTube, Gmail, Discovery y otros sitios más. Yo hago esto. Si yo voy a hacer una campaña en otros sitios, voy a seleccionar solamente ese tipo de campaña. Porque si yo de repente coloco otro, por ejemplo este y este, que eso se puede hacer después. Ya vamos a ver esa parte donde yo les digo eso. Por lo general te pone acá y acá. O acá y acá. Entonces yo solo quito esta selección y solo me quedo con la de búsqueda. Si yo quiero hacer una campaña diferente, entonces lo que hago es que en otra campaña adicional meto esa otra cosa que yo quiero. Vamos a ver acá. Al sitio web. Dice fuente de conversión al sitio web. Dice acá una conversión inactiva. Sí, porque hay problemas con el sitio web de esta gente. Así que nos va a dar ese error. Vamos a ver si nos va a continuar. Veamos. Ok. Selecciona el resultado que quiere de la campaña. Yo quiero que visitas al sitio web. Yo quiero también llamar de clientes que de repente el cliente vea y me llame. Sí, eso es lo que yo quiero. Entonces aquí le voy a colocar el número. Y aquí si yo quisiera descargar de aplicación, pero ahí lo voy a dejar. Aquí le voy a colocar el nombre de la campaña. Vamos a ver. Sí, te voy a teleempresar. Vamos a poner uno. Tengo que ver. Tres. Cinco. Tengo cinco, cinco, cinco. Tres. Vale. Ahí va. Ok, aquí está. Voy a crear la campaña. Voy a hacer una nueva. Vale. Ahí está. Se fijaron que yo puse Que una campaña sin objetivo Ok, aquí Me voy a concentrar Aquí elijo yo el objetivo Que sería conversiones Es lo que me interesa, tengo recomendación, conversiones Tengo otros clics, etc Aquí es donde yo le coloco Conversiones Esto lo puedo dejar Así Es opcional, pero es lo que me interesa Es conversiones, le doy siguiente Ojo con esto Es donde yo les decía Que si nosotros venimos Y dejamos así esto Todo el presupuesto de campaña Se nos va a diluir Entonces lo que hago yo es simplemente quitar acá Y me quedo con la red de búsqueda Y si yo quiero hacer una campaña Display, entonces mejor hago otra parte Porque entonces lo que va a suceder es que Mi presupuesto se me va a diluir Y no me voy a tener No voy a tener Los resultados que yo quiero tener Vamos a ver acá Esta caramba está bien lenta Y aquí puedo poner ubicaciones ¿Dónde quiero que se mire mi campaña? Lo puedo hacer en El Salvador En otros países y territorios Otra ubicación Otra ubicación, etcétera ¿En qué idioma? Será el español Aquí podemos segmentar la audiencia Si nosotros quisiéramos segmentarla A ver acá Está bien lenta la máquina Ahora bien Para hacer esto que no nos cueste tanto Este Aquí está Por ejemplo en viajes Viajeros de negocios Hoteles, alojamiento ¿Por qué me está tirando todo esto? Porque obviamente Por el tipo de campaña que se utilizó antes Dice ok Te puedo segmentar De acuerdo a los intereses ¿Verdad? De acuerdo a los intereses Que es todo eso Y yo puedo segmentar ¿Ok? A ver más ajustes Si no, así lo dejamos Me parece que todo está bien acá Ok, fecha sin fecha de finalización Todo el día Ok Veamos acá Configuración de anuncios Muy bien Ahora Aquí hay un detalle bien interesante Si usted no sabe las palabras claves Puede utilizar palabras claves De su sitio web O palabras claves Del sitio web de la competencia Se coloca aquí el sitio web De la competencia Y le va a sacar Todas las palabras claves Aquí porque ya me hizo Un análisis del sitio Me está sacando palabras claves Que yo podría utilizar En mi campaña Y aquí yo las puedo quitar Las puedo modificar Las puedo dejar Servicios de marketing digital Servicios de marketing digital Consultoría de marketing Servicios de marketing Bla 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 Aquí me está sugiriendo Un costo semanal De 174 dólares Con una conversión De 7 personas a la semana Aquí esto Yo lo puedo cambiar Gracias por ver el video Ahí está. Aquí yo tengo para ya empezar a armar mi anuncio. Aquí le puedo poner aplicar todo, que aplique todas las palabras claves, las que yo quiera cambiar, las que yo quiera poner. Ahí le puedo poner también algunas que hacen falta. Y aquí empiezo a editar mi anuncio. Primero, bueno, la URL al final, cuál va a ser la URL de la página de destino. Aquí yo puedo colocar opciones. Estas opciones no tienen nada que ver con esto. Esto es nada más como para que el cliente lea, hasta ahí nomás. Y si le da clic, igual me va a lanzar acá. Esto no me va a afectar absolutamente nada, solo es pura publicidad. De ahí empiezo yo a hacer mi anuncio. A poner mi título, los diferentes títulos. De correr las palabras claves que yo puse. Aquí hay algunos. Innova Marketing, Consultoría Marketing Digital, Marketing Innovador, etc. Aquí te puede presentar más ideas. Después de los títulos, viene lo que es la descripción. Se te presenta originalmente cuatro, pero puedes poner más. Ahí está la descripción. Te da también la opción de ver ideas y una descripción de lo que tú quieres hacer. Puedes agregar más. Si tú quieres, también puedes agregar imágenes. O más enlaces. Y básicamente eso sería todo. Y después le das Siguiente y después Publicar. Y ahí tendríamos armado nuestra campaña en Google Ad. Sencillo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Pregunta, todo claro? Sí, lo hemos hecho de la forma más práctica posible. La forma más sencilla posible como para que dé resultado. La verdad, sí, como mencionaba, es un poco robusta. Pero sí veo que no requiere tanto, como lo puedo decir. Tanta cosa como para hacer la campaña. Sí, exacto. La forma en que se las he mostrado ahorita es una forma práctica y sencilla. Hay maneras de hacerlo más complicado, ¿verdad? Pero esa es la manera donde yo las he hecho y me han funcionado. De esa manera, así como les estoy comentando, ¿verdad? ¿Ok? Así que ya pueden armar sus propias campañas, ¿verdad? Fácil. Y ahí pueden intentar hacer diferentes grupos de anuncios. Cuando ya crea la campaña, ahí en el menú, el menú que está a un ladito, le dice grupos de anuncios, anuncios, campaña. Usted se puede ir a grupos de anuncios. Se puede meter o puede crear más anuncios, etcétera. A ver cuál funciona más. Y depende de cuál funciona más, ahí lo va quitando, ¿verdad? Lo que estábamos hablando en un diagrama que hicimos hace unos días atrás. Bueno, si no hay preguntas, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Sí o no? No llegamos hasta acá. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Como les comento, Google Ads no estaba en el programa, pero ¿por qué me caen bien ustedes? Lo dimos. Ok, chicos. Bueno, ok, Catrín. Nos vemos el día de mañana. Continuamos. Continuamos con la elaboración de la campaña. Creo yo que mañana vamos a ver Canva. Y así poco a poco vamos a ir armando. Vamos a hacer un par de ejercicios más, si no me acuerdo, mañana pasado. Y al final, pues, terminamos armando, pues, la campaña en Google. En Facebook, perdón. Dios me los bendiga a todos. Pasen feliz noche. Gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, Juan. Trish. Gracias.